Bien amigos de la pantalla de Gigacom, los saludamos, nos encontramos en el club policial para vivir otra vez el fútbol de la Liga de la Amistad. En la mitad del campo hoy van a jugar Huracán Musical y despensan ahí, lo vas a disfrutar a través de la pantalla de Gigacom como nadie, te muestra el deporte San Javerino, va a arrancar el encuentro, atención, va a mover desde la mitad del campo, Huracán Musical, atención, con el balón, Cardoso y González, el juez dando las últimas indicaciones, arrancó el puntapié inicial, ya movió, ya estamos viviendo otra fecha más de la Liga de la Amistad aquí, por Gigacom lo estás disfrutando, la primera pelota desde Huracán Musical se viene por la derecha, lo tiene más adelante de cerquita Alejandro Verón, la pelota era para él, pero nuevamente recupera el balón, despensan ahí, la tiene Escobar, atención que ponía bien el cuerpo Ramón Ceballos, quería irse hacia el ataque, la pelota la va recuperando Barreto, cuando creo que estaba adelantado Ceballos, exactamente, ya responde y va jugando otra vez, Huracán Musical, pelotazo largo hacia adelante de Verón, atención, no había nadie, el pelotazo era para Orellano, los primeros toques del encuentro en 40 segundos, imprecisos, pero se puede entender del lado de que recién arranca el encuentro, obviamente, los primeros toques, va moviendo en el fondo, Burel ahora, la pelota a la mitad de la cancha para Héctor Ceballos, lo va matando con el pecho, se va hacia el medio, Ceballos que la va cambiando toda para que vaya corriendo Escobar, atención a ver si puede ganar Escobar que va buscando esa pelota, se va adelantando, Sandoval, domina el uno, va jugando cortito de manos, la deja con Pereira y va a presionar Ramón Ceballos, va saliendo desde el fondo ahora, Huracán Musical la deja cortita a esa pelota, sale en el fondo el primer minuto de juego, en la mitad de la cancha va llegando, cortaba a esa pelota Daniel Torres, el balón sigue siendo de Huracán Musical, la va dominando Cardoso, Cardoso que pierde ahora con Burela, Burela que se va apoyando en el fondo con su compañero Héctor Ceballos ahora que va en búsqueda de esa pelota contra la raya lateral, se pierde el balón, la pelota es de Despenza Nahí en la mitad de la cancha, rápidamente va jugando Ceballos, se la va llevando con la cabeza Ramón ahora, otra vez, que cobraron ahora, posición adelantada no podría ser porque fue lateral, fue de manos, suponemos una falta en ataque del número 11, de Despenza Nahí, el balón sigue siendo de Huracán Musical en la mitad del campo, pierde la pelota otra vez Héctor Ceballos, metía el freno, la pausa, buscando receptora, se viene por la izquierda, sigue Ceballos, deja un hombre en el camino, atención que va desbordando, Ceballos que va tocando hacia el medio y está Riquelme, la juega hacia el medio, no había nadie, cuando lo buscaban Escobar, queriéndola cambiar por la derecha, no prosperó el ataque ese, de Despenza Nahí rápidamente va saliendo otra vez, Huracán Musical en la mitad del campo, juega Barreto, la deja cortita a la pelota para que vayan un pelotazo largo hacia adelante, Alejandro Verón va dominando González, González por la derecha, la marca de Burela, la pelota se pierde por la línea final, va a ser tiro de esquina para Huracán Musical que en 2 minutos 40 segundos de este primer tiempo buscará de cabeza abrir el marcador, todo despensan ahí, bajando a defender, también ingresó ahora González en el último campeón del torneo, apertura, el de la porra, color gris, atención que hay un remate al arco, desviadísimo, Orellano que la miraba como se perdía por el fondo, va a ser saque de meta para Despenza Nahí. Orellano acomodando el balón, atención, Burela, el encargado de la pelota parada en el fondo de Despenza, va saliendo ahora con el balón, la deja cortita ahí, en el fondo se va apoyando con el número 5, Lardito, lo buscaba Villarruel, se le perdió la pelota por la línea lateral, nuevamente el balón es de Huracán Musical, va dominando Claudio Verón, Verón jugando hacia el medio, le va a presionar cerquita Escobar, la cambia toda la pelota por la izquierda ahora, cierra y va sacando Gorondón, la saca del campo de juego y es de manos, para Huracán Musical rápidamente juega Cardoso, ahora la vamos tanto con el pecho, la marca de Lardito también viene a robar y a recuperar Villarruel, Villarruel con la pelota, se le terminó el campo de juego, nuevamente es de manos, va jugando otra vez, Cardoso domina la marca de Lardito, Cardoso que la deja cortita ahí, otra vez la pelota, es de Despenza ahí, recupera Lardito en terreno propio, sigue tocando el equipo azul y blanco, juega ahora Riquelme hacia adelante, nuevamente recupera el balón, Huracán Musical metía el enganche en el medio, lo va teniendo Barreto, atención que regala esa pelota, le va quedando Héctor Ceballos, que metía la pausa, sigue Ceballos, a ver a quién habilita, el número 8 que la va abriendo bien por la derecha, cuando estaba adelantado Villarruel, va a hacer reposición y saque desde el fondo para Huracán Musical en 5 minutos de esta primera parte, 0 a 0 el encuentro, hasta ahora sin emociones, en el primer trayecto del partido en esta mañana nublada, aquí en el bello lugar de aquí del club policial, la pelota le va quedando a González, domina, González la deja hacia atrás en la mitad del campo con Ceballos, Ceballos hacia adelante nuevamente con González a un toque, la quería rebotar, recupera el balón, Huracán Musical ahora, se viene en el ataque y va subiendo Verón, Verón que mete el freno, Alejandro y la pelota hacia adelante va jugando nuevamente para que meta el enganche de Cardoso, sigue Cardoso hacia el medio, se viene el número 10, Cardoso que la quería filtrar, Murela que corta el juego, pedía en mano, el juez dice que no hay, sale Torres jugando con González, González hacia el medio con Héctor Ceballos, la pelota nuevamente es de Huracán Musical, la tiene Barreto, Barreto que quiere filtrar un pase hacia la derecha, va jugando nuevamente Verón, Verón que lo buscaba Cardoso intentándolo habilitar cuando se adentraba al área, el balón se pierde por la línea final, va a ser saque de meta para Despensan ahí. Parte el envío de Murela, Héctor Ceballos que se iba fajando ahí adelante, le va quedando Lardito que la va bajando, se va apoyando con su compañero Riquelme, Riquelme por la mitad del campo, ahora va dominando esa pelota Villarruel, la media vuelta va buscando receptor hacia adelante nuevamente, jugando con Riquelme, Riquelme y el rodeo lo va dejando Villarruel que se viene por la derecha, atención, está en el área, Villarruel le puede pegar al arco, esa pelota se fue cerquita del caño derecho del arquero, un disparo cruzado, bajo, sin tomar altura y venía González por el segundo palo, no pudo conectar, la pelota se perdió por el fondo, ya es saque de meta, ya puso en juego el balón, Huracán Musical, en el fondo va saliendo ahora González bien tiradito hacia adelante, también está Ceballos ahí gravitando la mitad del campo y tres cuartos de cancha rival, se viene con el balón ahora, el pelotazo largo hacia adelante para González, González con la marca de Gorondón, sigue González, lo marcan cuatro hombres que intenta rematar al arco, remata al arco, domina Orellano, que con una de bowling sale rapidito ahí, cortita, con Ceballos, ahora tiradito en el fondo Ceballos jugando con Escobar, aguanta la pelota la marca del número seis Pereira, sigue Escobar por la mitad del campo, pierde la pelota ahora, le cierran los caminos, se viene Huracán Musical con el balón, atención que intentaban filtrar un pase, el delantero ahí el número nueve, González le pide, abre los brazos, era acá, no, un pase filtrado, pedía un pase a su posición, nuevamente el balón es de despensa de ahí, va jugando Riquelme en el fondo, Burela ahora, Burela con la pelota, Héctor Ceballos, se apoya en el fondo otra vez, la pelota es para Ceballos, no, para González, por la línea lateral, vino a buscar esa pelota, el balón está en poder de Ceballos, el enganche de Héctor, hacia adelante va jugando, lo intentaba buscar al arco, pierde la pelota ahora, desde acá el musical, juega Ceballos, hacia adelante va jugando Cardoso, que pierde la pelota, Burela otra vez, Ceballos, Héctor ahora en el equipo de Despensan ahí, están en todos lados estos muchachos, se viene con el balón ahora Escobar, Escobar que la rebota hacia atrás, la va cambiándose la derecha, para que vaya peleándose por esa pelota de Golondón, atención que está Burela ahí en el área, se la sacó de cabeza, cuando le quedaba para rematar, José Cardoso llegó por atrás, se la robó, cuando era peligrosa la jugada para Despensan ahí, el balón está en poder de Sandoval, que rápidamente levanta la cabeza, está buscando el receptor, parte el pelotazo, atención que le puede quedar al número 9, le va quedando a González, González que intenta, está en el área, remata al arco González, Orellano, contiene esa pelota, cuando González hizo el espacio con la marca ahí de Golondón, remató, se fue por la izquierda, se abrió un poquito y remató, no, pudo prosperar el disparo, la pelota nuevamente le va quedando a Claudio Verón, se viene Verón hacia adelante, la va jugando con González, González que la va buscando ahora, cierra, Gorondón la manda, lateral, lateral en ataque para Huracán Musical que se viene en 9 minutos de esta primera parte, lo va a hacer efectivo, Miño, en Huracán Musical, va jugando Miño de manos hacia adelante, atención, le va quedando a Barreto, juega esa pelota, aguanta el balón, Claudio Verón, Verón con la pelota, Cardoso, jugaba a un toque al Sugará y rebota en un hombre, despensan ahí, nuevamente de manos por el mismo sector izquierdo, se realiza lateral, juegan cortito ahí, buscarán, están buscando el córner me parece, gana Metro otra vez, lateral, lo va a hacer efectivo ahora el Sugará y por el sector izquierdo de la cancha, se viene Huracán Musical en búsqueda de abrir el marcador, va dejando de manos, atención que intenta buscar el espacio, va sacando Gorondón, la rechaza, saque si quiere ganar, ahora responde José Cardoso en el fondo de Huracán Musical, Escobar que no pude dominar, se venía Miño con esa pelota, atención que va recuperando Riquelme, se viene Riquelme González que la pide por la derecha, la tira hacia adelante para que vaya corriendo, Verón, ahí está Verón, le pega el arco, la pelota, dio en el arquero que no la contuvo, que hace señas con los hombros, que no pudo hacer nada, el balón se pierde, cerquita se va ahí del caño, derecho del arquero de Sandoval, se salva Huracán Musical, fue buena para la defensa de ahí, llegaba González por la izquierda, no le quedó tampoco ahora el rebote en el arquero, se vendrá el tiro de esquina, atención el centro desde la izquierda de González, va pasando, ahí está el cabezazo de Riquelme, desviado por el caño, izquierdo del arquero se perdió esa pelota, cabezazo desviado, si iba al arco era peligrosísimo porque estaba solito para cabecear, conector de cabeza afuera, va a ser saque de meta para Huracán Musical. Sale cortito en el fondo jugando con Pereira, domina Pereira, se va apoyando un poquito más adelante con Gustavo Ceballos, Ceballos hacia atrás, González que va a presionar, lo tiene cerquita para jugar a Verón, sigue Ceballos, gana González, la presión del número 14, surte efecto, ahora pierde la pelota González que estaba en la marca, Ceballos que no puede robar, le va quedando la pelota lardito en la mitad de la cancha, juega en el círculo central para Riquelme que mete el enganche de la tensión, la pisa Riquelme de aquí para allá, se viene el número 10, va avanzando con la pelota, la abre hacia la izquierda para González, González que la deja por la línea para Ceballos, la media vuelta del número 8, mete el freno Héctor, otra vez con González, lo tiene Riquelme que le hace señas que le filtra el pase, ahí está Riquelme, el pase era buenísimo, Riquelme que no llegaba ni con una moto, el pase era buenísimo de Ceballos, lo dejó Tomay a celo, le dijo para enfrentar al arquero y definir, se viene Huracán Musical, la tensión que le va quedando la pelota a González que se da la media vuelta y remata, la manda a la ruta casi esa pelota, se pierde el balón por línea, final va a ser saque de meta para Despensan ahí. Rápidamente va jugando Orellano, la tiene Burela, levanta la cabeza, está buscando el receptor también, levanta el brazo izquierdo, la va tirando la pelota a la altura, la mitad de la cancha, la va bajando con el pecho Escobar, sigue Escobar la marca pegajosa de Pereira, el balón nuevamente es de Huracán Musical, sale desde el fondo ahora, pelotazo hacia adelante buscándolo a González, rebota la pelota en el pecho, le va quedando a Cardoso que la va direccionando de cabeza, González que pide mano y el árbitro que cobra va a ser tiro libre, para Huracán Musical, la tensión casi recto al arco, a 10, 12 metros de el área, se realizará el cobro de la falta, atención se va acomodando la barrera, lo vemos a Ceballos que se está acomodando, a ver quién le va a pegar, no podemos apreciar bien desde aquí, se vendrá Huracán Musical, dio la orden, es jueza el centro, el tiro libre, ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! 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 De Huracán Musical en 13 minutos de esta primera parte pone el primer gol en el partido abre el marcador lamentablemente no podemos observar quién remató pero es un golazo un cobro de la falta espectacular un tiro libre Excelso al palo derecho del arquero gana Huracán Musical Huracán Musical 1 despensan ahí 0 en 14 minutos de la primera parte ¡Gol! se vendrá ahora el tiro de esquina para despensan ahí desde la izquierda se realizará atención con esta busca empatar ahora el encuentro González lo hará efectivo se viene el centro desde la oreja izquierda atención va pasando todo el cabezazo que no prospera de Murela le va quedando la pelota ahí al ardito el ardito que no la pudo dominar había mano juez y exactamente cobra la mano aunque quizás podría haber sido casual en el rebote en el piso la cuestión es que es tiro libre para despensan ahí lo hará efectivo Murela manda la tropa al frente en 15 minutos en el primer cuarto de hora de juego 1 a 0 está ganando Huracán Musical se vendrá el tiro libre el cobro de la falta Murela con la pelota lo tiene cerquita para jugar al ardito también le va pasando Torres por la izquierda a ver que va a hacer dos hombres en la barrera en el centro de Murela el arquero que va saliendo contiene Sandoval que rápidamente la pone a jugar sale Huracán Musical ahora en el fondo pelotazo hacia adelante corta el juego muy bien ahí atrás Barducci Héctor Ceballos que venía pierde la pelota la va teniendo Verón la tira hacia adelante para González ahí está González aguanta el balón se le va quedando un poco larga Orellano que va saliendo se anticipa el 1 juega la pelota corta el peligro cuando se venía González con el balón ya estaba dentro del área va saliendo despensan ahí ahora por la mitad del campo Ceballos que va caminando por aquí nadie lo ve van jugando hacia adelante con Riquelme Riquelme que no puede contener le va a quedar esa pelota Escobar Escobar que ya enfrente al arco se viene despensan ahí va corriendo esa pelota cuando iba en el ataque Villarruel se anticipó otra vez Sandoval se anticipó a todos el arquero va saliendo con un pelotazo largo Barducci que no puede dominar le queda la pelota al Zugaray ahora Barducci otra vez se rehace pierde la pelota cuando quería jugar hacia atrás en el fondo González que busca darse la media vuelta Burela que le come la espalda le gana muy bien la pelota sin falta limpiamente va saliendo desde el fondo ahora juega Riquelme Riquelme a un toque filtra el pase para que vaya corriendo y se venga en el ataque Villarruel por la derecha se viene Villarruel el centro de Villarruel ahí está el golazo de González de cabeza dan el hombre impacta en el defensor de Huracán Musical era el empate de despensan ahí César Huracán Musical había dado en la espalda de Barreto cuando quedaba el gol de González César Huracán Musical va tocando en el fondo ahora en la mitad de la cancha se viene en el ataque Alejandro Verón Verón hacia adelante pelotazo para González ahí está enfrente al arquero es un golazo si la juega hacia adelante no, 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 no cuando metía la punta del botín no la pudo direccionar no le pudo dar dirección a esa pelota cuando se escapaba por la izquierda y enfrentaba al arquero buena jugada para Huracán Musical ya la puso en juego de Llano la tiene la pelota por la derecha lo buscaban a Villarruel que va en búsqueda de esa pelota todos pensaban que se iba él la fue a buscar le va quedando Riquelme puede tocar en el medio con Escobar Escobar la deja pasar le va quedando Ceballos atención que no va a llegar a esa pelota el balón nuevamente se despensan ahí va jugando en el fondo Burela Burela por el medio para Lardito Lardito Ceballos ahora Escobar que la viene a buscar atención que le pega el arco Escobar cerca el disparo se fue esa pelota buen disparo del número 9 o fue gol fue gol exactamente estamos desde estudios ahora y bueno como usted pudo ver observado no se observó el gol así que gol empató despensan ahí despensan ahí uno ahora uno a uno el encuentro Escobar con un zapatazo en línea que no corrió por eso nos engañó a todos en línea de aquel sector por eso es tan importante aunque sea en cualquier liga cumplir con lo que es normalmente que cuando se cobra el gol en línea corre hacia hasta la mitad de la cancha pero bueno una lástima no poder haber disfrutado ese gol haberlo visto haberlo gritado pero la cuestión es que empató el partido despensan ahí golazo de Escobar por lo que se vio en un zapatazo el arquero quedó quieto porque después estaba paralizado en el mismo lugar donde se encontraba ya está en juego uno a uno está el encuentro en 19 minutos Escobar que la va dejando un toque Ceballos la media vuelta que jugada ahí está Escobar por el medio por calle media se venía Sandoval va rechazando ahora el balón le va quedando al número 5 Claudio Verón la marca de Riquelme Verón que la va dejando cortita para Miño Miño que levanta un brazo hacia adelante va jugando regala la pelota atención que el juez cobró infracción exactamente tiro libre para Huracán Musical ahora el partido está empatado en uno en 20 minutos de la primera parte entretenido partido el que nos están brindando en esta mañana se viene con el balón ahora Huracán Musical la va cambiando toda a esa pelota lo van buscando González la va matando con el pecho Burela levanta la cabeza va saliendo con pelota dominada atención que va a perder el balón casi se la roba Alejandro Verón toca en el fondo ahora Gorondón se va apoyando por el sector derecho con Torres Torres la deja cortito pase corto para Burela atención que la puede perder le va quedando el rebote lo favoreció Burela porque le quedó la pelota a él atención que va corriendo Escobar sale Sandoval la pelota le va quedando ahora ahí en la mitad de la cancha Huracán Musical la presión de Barducci la media vuelta recupera y la tiene ahora Claudio Verón Verón con el balón gana Lardito la tira hacia adelante para González atención a ver si la puede dominar González y la pelota lo viene a marcar Barreto pierde la vertical González no hay falta dice el juez levante ese señor sale Barreto jugando por la línea hacia adelante la pelota con Alejandro Verón Verón hacia por la derecha jugando con Cardoso Cardoso el centro va sacando de cabeza Gorondón le va quedando Héctor Ceballos Riquelme en la mitad del campo la marca de Barreto Riquelme que pierde el balón juega Alejandro Verón ahora Alejandro y la pelota Riquelme que recupera no la puede dominar después en la segunda jugada atención que la viene a buscar por atrás sacaba esa pelota Gorondón la tiene en la mitad del campo otra vez la media vuelta de Villarruel Villarruel con la marca de dos hombres se viene Villarruel la juega muy bien para Escobar que la buscaba cerraba metía la punta del botín Cardoso la manda lateral lateral para despensan ahí que acaba de empatar el partido hace dos minutos estamos en 21 de la parte inicial se hará efectivo el saque de manos Barducci buscando receptor se muestra Escobar decide jugar un poquito más adelante con Villarruel le cortaban el pase otra vez la pelota se pierde por el costado Barducci otra vez lo tiene Lardito también para jugar otra vez decide jugar con Villarruel que no la pudo dominar tiene unos resortes en el pecho le rebotó esa pelota a 10 metros y se le perdió por el costado ahora es de huracán musical el balón está en poder del equipo rojo y azul rojo y un azul muy oscuro casi violila casi mismo color que lo despensan ahí saliendo ahora González la pelea en la mitad del campo Riquelme con la pelota se va apoyando un poquitito más atrás con Héctor Ceballos que la va cambiando a esa pelota que se viene por la derecha y está Villarruel enfrenta al arquero y está es un golazo gol viene gol 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 de despensan ahí que ahora da vuelta el partido y se pone arriba en el marcador despensan ahí dos huracán musical uno golazo del número siete Villarruel enfrentó al arquero y con un toquecito magistral por arriba de él la pelota pasó pidiendo permiso despacito con un pique luego se metió bajo el techo de Piolas ganó a la pelota La pelota se perdió Por la línea lateral Va a ser lateral ofensivo Para el atacar musical por la derecha Va jugando, no la pudo dominar Barreto le hizo rebotar muy bien Héctor Ceballos Jugaba rápidamente Barreto que metía las manos A ver que cobra En línea Pero Ceballos hizo correctamente El saque de manos Pero bueno, no estuvimos en la cancha Va jugando el balón ahora Huracán musical la media vuelta Del número 8 al Sugaray Que pierde la pelota, vuelve a buscarla Se rehace, la deja por la derecha Pase largo para Barreto por línea final Casi llegando al final de la cancha Intentaba meter al centro Que se fue abriendo y se perdió ese balón Va a ser saque de meta Para Despensan ahí En 24 minutos De la primera parte 2 a 1 Está ganando ahora El equipo El último campeón del torneo Apertura De la Liga de la Amistad Burela que abre los brazos Nadie se muestra Dice Vamos muchachos Muévanse Sale el pelotazo de Burela A la mitad de la cancha Se va anticipando Barreto Barreto le va a quedar La pelota Riquelme ahora Que la intenta cambiar Por la derecha Para que se la vaya llevando Escobar No pasó un hombre Escobar Llevándosela así No pudo En el segundo Hombre Seguir con la jugada El balón de Claudio Verón Verón Hacia el medio Descargando cortita Con Ceballos Se viene el remate De Azugaray Hay un desvío En un hombre En Burela Dio Esa pelota Y va a ser tiro de esquina Desde la derecha Para Huracán Musical Que buscará El encuentro 25 minutos Se termina el primer tiempo Vamos hasta los 30 O algo más Goniad dando indicaciones En la línea Atención Se viene el centro Va pasado El cabezazo Orellano Llegó Dominó esa pelota Ahí cerquita Del caño derecho Se iba a meter ese balón Iba Peligroso Atención Que va ganando Pone muy bien el cuerpo El último autor del gol Villarrubuel Que retarda el ataque Ahora Metía el freno La cambia toda para González El arquero Más que para González Fue un pase al arquero A Sandoval Que la dominó Sin problemas Juega Huracán Musical En el fondo Ahora se va apoyando Con Barreto Lo tiene por la línea A Verón Se viene Verón La marca de Héctor Ceballos La pelota sigue siendo Sigue estando en poder De Huracán Musical Va jugando de manos Cardoso con la pelota La va dejando cortita A ese balón Con Claudio Verón Verón que lo marcan dos hombres Riquelme que no puede robar Sigue en poder De Huracán Musical Recibe la pelota Claudio Verón Ya se enfrentaba Al arco Cardoso Que la quería dejar cortita La quería A lo quería habilitar Alejandro Verón Pero cobran Infracción Y tiro libre Para Huracán Musical Desde el sector derecho Se realizará Atención El juez Dialogando Va a ser efectivo El cobro de la falta Claudio Verón González Cerquita Riquelme 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 Irán A la barrera Brazos en jarra Para el número 5 Claudio Verón Orellano Acomodando la barrera Ahí en el caño izquierdo Se vendrá El tiro libre Se vendrá Uno Está el encuentro Gana Despensan Busca empatar Huracán Musical Salió la orden El juez El centro Orellano Que se quedaba El cabezazo Esa pelota Se fue Cerquita Ahí del arco Del caño Izquierdo De Orellano Orellano Que primero Me agaba A salir Después se quedó Ahí Se complicó Un poquito Se salvó Que el cabezazo Fue Desviado Se iba al arco Le iba a complicar Mucho Esa duda En la salida Vurela Nuevamente Era efectivo La salida Desde el fondo De Despensan Ahí Sale Vurela Corto Quedó ahí Casi se la roba Cardoso Y se la va llevando Cardoso La abriendo Para la izquierda Ahí está González Enfrieta Al arquero Pega al arco Remataba Despacito Una masita Para Orellano Ese disparo Era buena Lo Estaba enfrentando Estaba mano a mano Tenía que cambiarla En un remate Fuerte Agresivo La pelota Le va quedando ahora A Despensan ahí Ceballos Que la va buscando Cortaba el juego Gustavo Ceballos Riquel Medió el balón Domina en el círculo central Pisa el balón La deja cortito Ahí juega con Lardito Se van apoyando Con Villarruel Villarruel Y trataba de jugar Hacia el frente Con Escobar Escobar Que se va haciendo el espacio Peleando El número 9 Peleador Ahí está Escobar Está en el área Es un golazo La juega cortito Y está González Viene 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 Gol 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 De despensan ahí Que pone el tercer gol En el encuentro En el encuentro En 29 minutos De esta Primera parte Cuando se moría El primer tiempo Escobar En una jugada Muy buena Peleándose ahí Con los defensores Ganando Poniendo el cuerpo Luchando Y cuando tenía Para rematar Para sacarle La cabeza La arquero La dejó cortita En un pase González Toma y acelo Golazo De despensan ahí Despensan ahí 3 Huracán Musical 1 González El autor del gol Se va a terminar El primer tiempo 3 a 1 Saca ahora ventaja De dos goles Despensan ahí En la mitad del campo Va jugando cortito Esa pelota Para Claudio Verón Le va quedando Ese balón Al número 6 Gorondón Que está ahora tiradito Un poquito más En el ataque Ahí acusa un golpe Gorondón Fabián Tendido en el campo De juego Con muchos gestos De dolor Se mueve De aquí para allá Ahí los vemos De espalda Alejandro Verón Alejandro Verón Alejandro Verón Pelota De despensan ahí Va jugando El balón La venía a buscar Riquelme Sale desde el fondo Ahora 3 a 1 Está el encuentro En 31 minutos De la primera parte De la primera parte Gorondón Por la izquierda Por la izquierda La enganche Buscará el centro A ver Se ve en el centro Va pasado Y está La va matando No la pudo conectar Alejandro Verón Cuando la mataba Le quedaba solo rematar Cuando el juez Da por terminado Esta primera parte El partido Está 3 a 1 A favor de despensan Ahí hasta ahora El último campeón Está ganando La reina de Portex Donde vive tu pasión Marcas como Adidas Nike Topper Puma Reebok Converse Pony Kappa Lecox Sporty Penalty Diadora New Classic John Fuss Trabajamos con todas las tarjetas De débito y crédito Órdenes de compra Centro Comercial Ficom Osoen Mutual Belgrano Crédito Argentino Seguinos en el Face Como La Reina Deportes General López 978 Teléfono 034-05 424-39 San Javier Santa Fe Bien amigos de la pantalla de Gigacom Luego de la pausa Retomamos aquí Para vivir el segundo tiempo Aquí en la cancha del club policial Goñat dando indicaciones Al estilo Cholo Simeone Goñat aquí en la línea lateral Se va a venir el segundo tiempo Los jugadores ya están Cada cual en su campo A la izquierda de su pantalla Está jugando Despensan ahí Que ya arrancó El segundo tiempo Ya movió Y a la derecha lo tiene Utacán Musical Gana 3-1 Despensan ahí Lo dio vuelta al partido Y parece que lo liquidó Con esta diferencia A ver Si se puede agrandar el marcador La va cambiando Escobar Lo buscaba por la izquierda A González Que va corriendo la pelota Ahora arduamente Héctor Ceballos estaba ahí cerquita No pudo contener esa pelota Alejandro Verón El balón es de Despensan ahí Lo va haciendo de manos Héctor Ceballos Va jugando hacia atrás Torres Me parece que era el que perdía la pelota Exactamente Se viene en el ataque Va descargando la pelota Hacia la derecha Verón Atención Huracán Musical Y el centro González Estaba en el punto penal Del centro Fue pasado Largo Y le va quedando Perdón A Torres Torres no era el que perdió la pelota Torres va saliendo ahora La media vuelta De Carlos Villarruel Atención que va pasando Escobar A ver si lo ve Villarruel Abre la pelota por la derecha Se viene Escobar Se viene Escobar Deje bordando Atención Está en el borde del área El centro pasado Y está González Le puede pegar González La va jugando con Riquelme Riquelme que nunca le bajó González que la va buscando Riquelme abriendo la pelota Y está Villarruel Al arco Por arriba el disparo Se perdió la pelota Tuvo el cuarto gol Despensan ahí Cuando Villarruel Remataba en frente del arquero Estaba en el área chica casi Se perdió el cuarto gol Despensan ahí Era gol en todos lados Menos aquí Va a ser saque de meta Para Huracán Musical Sale el pelotazo Atención que va quedando corto Riquelme la va dominando Y va peleando Casi en la zona En la media luna No pudo Perdón era Escobar Le va quedando el balón Ahora Villarruel Otra vez La va cambiando para González Ahora pierde la pelota La va recuperando Gustavo Ceballos Va saliendo desde el fondo Ahora Barreto Barreto y el balón Barreto Ceballos Ceballos Que va levantando la cabeza Y va acelerando Juega cortito Un pase corto Para Claudio Verón Pierde el balón nuevamente Héctor Ceballos Que metía la punta del botín Ahí cortita Para dejar el pase Le va quedando A Villarruel La va cambiando Para el recién ingresado Horacio Díaz Y viene Díaz Por la derecha Lo va habilitando A Villarruel A ver si va a llegar Si viene Villarruel Llegó con lo justo Y no llegó Metió ahí La metía el taco Para intentar dejar la pelota Dentro de la cancha Era buena la jugada No llegó El jugador De despensan ahí Rápidamente va saliendo Desde el fondo Otra vez corto La salida De Huracán Musical Va jugando Hacia pelota Por la izquierda Héctor Ceballos La pide Escobar Ceballos Que mete el freno Retarda el ataque Jugando con Escobar La intentaba rebotar Para González El balón Se va perdiendo Por línea Final Saque de meta Por Huracán Musical Acomodándose a Noval Va jugando ahora José Cardoso Sale desde el fondo Huracán Musical A ver Está perdiendo el partido 3 a 1 Veremos si Es un poquito más ambicioso Y sale a buscar El partido Igualmente está muy bien parado Despensan ahí Juega Héctor Ceballos En la mitad del campo El rodeo Se va apoyando Con el número 3 Que es Daniel Torres Juega ahora Con la pelota Fernando Cardoso Cardoso y el balón Lo marcan 2 Pierde la pelota con Burela Le va quedando González González que va apoyando El balón con Torres Torres en la mitad del campo Escobar Que venía a dar una mano Riquelme Que está ahí cerquita Escobar Que peleando Esa pelota Se la va llevando Atención Ahora va sacando Pereira La manda al lateral Es de manos Para Despensan ahí En 3 cuartos De cancha De terreno Antagonista Para el equipo Que está ganando El encuentro 3 a 1 En 4 minutos De la parte final Va jugando de manos Héctor Ceballos Dominando nuevamente La pelota Se va apoyando Otra vez con Torres Torres Por la izquierda Lo buscaba González La pelota se pierde Otra vez por la línea Final Por la última línea Del campo de juego Y va a hacer saque de meta Palo Para acá el musical Rápidamente va jugando Ahora En el fondo No puede pasar La mitad del campo Hace Desde que arrancamos El segundo tiempo Otra vez pierde el balón Ahí Lardito Lardito ahora Se durmió Y se le había llevado El número 10 Cardoso Cardoso Con la pelota Sacan ahora La va rechazando Atención que se pone A correr Escobar Escobar La atención que se la puede ganar Es buena Esta por la izquierda La va buscando Escobar Pelea Pone cuerpo Esa pelota Se pierde Por el fondo Va a ser tiro de esquina Desde la izquierda Para Despensan ahí Lo hará efectivo González Al Cobro Al tiro de esquina Escobar En el borde del área Enrique Alme Que va subiendo Ahí casi la media luna Burela También viene Al ataque Se viene el centro De González Atención La van a buscar Burela No pudo conectar Villarruel La pelota picó Ahí en el área chica Nadie la pudo Direccionar Nadie la pudo conectar Y el balón se perdió Por el costado Por el fondo Por el fondo Se fue ese balón Va a salir Sandoval Jugando cortito Sandoval Sale desde el fondo Huracán Musical Atención Que va apoyándose Claudio Verón Remata Escobar En un remate Parecido al del gol Al del empate Atención Se viene Escobar ahora Va peleando Riquelme Riquelme Le va quedando la pelota Villarruel Riquelme Que va pasando Villarruel Al arco Desviado El disparo Se fue cerquita Del queño Derecho Esa pelota Va a ser saque De meta Para Huracán Musical José Cardoso Jugando en el fondo Huracán Musical Que va saliendo Domina la pelota Va recto Hacia adelante En la mitad del campo Ahora La media vuelta De Alejandro Verón Verón que pierde el balón Igualmente le va quedando La pelota A Huracán Musical La cambia toda aquí Por la izquierda Para Azugaray Recupera muy bien En el fondo Ahora Despensan ahí Se viene Villarruel Adelantado Dice en línea Cuando quedaba otra vez Frente al arriquero Pero estaba en posición Prohibida El número 7 Carlos Villarruel Ya puso en juego Huracán Musical La media vuelta De Alzugaray La pelota Le va quedando ahora Al número Al número 4 Perdón Número 3 Torres El pelotazo Para el arquero Sandoval Que domina Cortita nuevamente La va dejando para Pereira Pereira que levanta la cabeza Jugando hacia adelante Pierde la pelota ahora Nuevamente está en poder Despensan ahí La deja cortito ahí Claudio Verón Con el balón Jugando Ceballos Otra vez La pelota Es para Azugaray Azugaray La media vuelta La va dejando por la derecha Para que vaya subiendo El número 7 Alejandro Verón No pudo llegar a esa pelota Estaba cerquita también González González Cuando lo vio venir A Verón Se fue hacia un lado Quizás iba González En búsqueda de esa pelota La podía dominar Se vendrá al centro De Huracán Musical Atención que está González En el área Intentaba cabecear La marca muy buena De Burela Que ahí parece Que recibió un golpe Va saliendo Riquelme Ahora Cabeza levantada Para el número 10 Jugando Un poquito más adelante Un pase corto Buscando la ovilla Rubén La van sacando Del campo de juego Atención Lo van a Atender a Burela Que ahora está Sentado en el campo de juego Parece A todo esto Será lateral A la altura De la mitad De la cancha Para Despensan ahí Burela Luego de Saltar En la marca De González En el último centro De Huracán Musical Recibió un golpe Ahora parece Recuperado Dio el ok Ahí El balón es de Riquelme Que ya la puso en juego Villarruel La va buscando Escobar Otra vez para Riquelme Riquelme un toque Con Escobar La media vuelta La va dejando por la derecha Para que vaya subiendo Lardito Se la va llevando Otra vez Escobar A 10-12 metros del área Le va quedando Riquelme Riquelme Que se la lleva de pie a pie Ahora Se le ha ido larga Se ríe Riquelme Le va quedando el balón Ahora El número 10 Cardoso Estaba adelantado González Cuando metía la devolución Para Cardoso Por la izquierda Será Reposición Para Despensan ahí En 8 minutos De la De la segunda parte 3 a 1 Está el encuentro A favor de Despensan ahí Va a jugar Riquelme Lo tiene cerquita Ahí a Horacio Díaz La pelota Es para Escobar Escobar muy bien Dejando el pase ahí Con Villarruel Se viene Escobar La va tirando hacia adentro La va buscando atención González González que le va ganando Se anticipaba Sandoval González Vivo Le ganó la espalda Le puso el cuerpo Casi se lleva la pelota El número Número 14 Ahora va jugando Esa pelota Remata Cuando Remataba No pudimos observar Quién En Despensan ahí Va a ser saque de meta Para Huracán Musical En 9 minutos De la parte final 3 a 1 Está el encuentro Gana Despensan ahí Sale ahora Huracán Musical La marca de González Ahí cerquita Gana Vurela Ponía el cuerpo En la mitad de la cancha Le va quedando la pelota Saca ahora de cabeza Responde Cristian Barreto La viene a buscar González Va saltando Y busca esa pelota Cardoso también Corriendo Desesperado Claudio Verón La pelota sigue estando En poder de Huracán Musical La cambia toda La pelota por la derecha Para que vaya subiendo González Atención Se viene González En el área Está Alzugaray González Con la pelota Intentaba filtrar Un pase Alzugaray Estaba ahí Lo mira Como diciéndole a Castro Y yo solo estaba en el área Por lo menos podría haber jugado Hacia dentro de ella Un pase Va saliendo Horacio Díaz Mete el freno Ahora venía a dar una mano Escobar La pelota le va quedando a Pereira Un poquito más atrás Ahora se va apoyando José Cardoso Cardoso y el centro Allá adelante Le va quedando nuevamente la pelota Despensan ahí Escobar Y la media vuelta Lo pone a correr Héctor Ceballos Que estaba adelantado Según la línea De este sector Va a ser tiro libre Para despensa Perdón para la huracán musical Lo va a ser efectivo Cristian Barreto Parte del envío Atención Lo van buscando González Que no pudo dominar La pelota ahí Casi le va quedando Alzugaray Salía con Riquelme En tres cuartos de cancha Local De ahí Despensan ahí Salía Riquelme Metió un pelotazo En la nada Del fondo de huracán musical Va a ser de manos Para Despensan ahí Lo va a ser efectivo Me parece Horacio Díaz Se viene a mostrar Gorondón De sábado De sábado Riquelme 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 Se quiere sacar La venda La venda que tiene La venda que tiene En un dedo El número 10 Ahí cerquita Ahí al costadito De la cancha Las imágenes De Damián Meiner Atención Que se viene En el centro La va a buscar Héctor Ceballos No pudo conectar Le va quedando Huracán musical Que intentará Meter la réplica Ahora Si viene con la pelota Lo tiene cerquita Ahí para jugar A Gustavo Ceballos El freno De Alejandro Verón La pelota De González Le comete en falta El número 9 Tiro libre Desde la derecha En ataque Ahora Huracán musical Desde el sector Derecho Lo va a ser efectivo Claudio Verón Lardito Cerquita Ahí también fue Lo vemos Por el plano Subiendo a Pereira En el ataque Buscando El cabezazo Salvador Se viene El centro Atención El arquero Orellano Que va saliendo Se caía El número 6 Pereira Justamente El que vimos Corriendo en el plano Cuando Igualmente la pelota Le quedaba atrás No podía haber conectado Pero se había caído Doctor Ceballos Que la buscaba Matar con el pecho Había sido fuerte El disparo Pelean ahí Ceballos Y Escobar Que cobró el juez Falta de Despensan ahí Tiro libre Para Huracán musical Intentan Dilatar El cobro De la falta Los muchachos De Despensan ahí Lardito ahí Que no da distancia Ahora el juez Que la va a pedir 14 minutos De la Segunda parte 3 a 1 Está ganando Despensan ahí Escobar Solamente en la barrera González ahí Un poquito más cerca Pero no interfiriendo Con el disparo Atención Se vendrá Se vendrá El centro De Claudio Verón Más que centro Fue al arco La embolsa La va dominando Orellano Que va saliendo De aquí para allá La mete el freno Quería salir jugando rápido Parte El envío La va corriendo Villarruel Le va quedando a Miño Que la va jugando En el medio Se la va llevando Con la cabeza Escobar Atención Que puede ganar Se ven Escobar Por la derecha Y está Arremata El arco El arquero La va repeliendo Ahí en el fondo Sandoval La manda Al tiro de esquina Me parece Para Despensan ahí Fuerte el disparo Ahí Quedó Sentido En la pierna Derecha Fuerte Con mucha potencia El disparo De Diego Escobar Se vendrá Atención El centro De Escobar Desde la derecha Atención Va del corazón Del área La van sacando De cabeza Le queda Riquelme Que remata Sin mediar Palabras Así como vino Esa pelota Sin que pique Le pegó Con un derechazo Se fue desviado Y va a ser saque De meta Para Huracán Musical Sale cortita Jugando Con Pereira Pereira Y la pelota Apoyándose Con su compañero Un poquito más adelante Sale ahora Miño En el fondo Tirado El número 11 Jugando Un pase corto Con Cardoso Cardoso Que tocó Y fue La pelota Nuevamente La devolución Es para él Cardoso Hacia el medio Nuevamente Iba en búsqueda De la pared El número 10 El balón Está en poder Duracán Musical Le va rebotando La pelota Al Sugaray La va jugando El número 5 Claudio Verón Atención González Que intenta Darse la media vuelta Va cerrando En el fondo Díaz Orellano Que tiene que salir Mete un engancho Orellano La viene a buscar Cardoso Va sacando Horacio Díaz En el fondo Despensa Ahí jugando En la cornisa Atención Orellano Dolorido El portero De Despensa Ahí Del último campeón 3 a 1 Está ganando El encuentro En 16 minutos Del complemento Goniad Otra vez Iba a asistir Pero se recuperó Lo mismo pasó hoy Lo hicieron correr Aloy Suplente En el equipo De Despensa Ahí Sale Burela Jugando Apoyándose Con Horacio Díaz Díaz con la pelota Burela Riquelme Díaz otra vez Burela Riquelme A un toque Juega Despensa Ahí Riquelme Ceballos Ceballos Escobar En el círculo central Se viene el número 9 La va abriendo Por la izquierda Para que vaya corriendo González González Que va a llegar A esa pelota Ahora mete el freno González Con el balón Juega con Ceballos Que fuera de una mano Ceballos Le va rebotando La pelota De Lubafo Deciéndose Viene Ceballos En el borde Del área Por la izquierda La va dejando cortita Para Escobar Que remata Al arco Se fue cerca Mueve el equipo Imposible Imposible Está el cuarto Para encuadrado Para encuadrar Pero estaba en la posición Prohibida Según en línea Que ahí lo están No, perdón No, perdón Carlos Villarruel A ver Línea A salir A salir Despensan ahí Sigue nomás el encuentro 3 a 1 Casi se pone lindo el partido Casi se pone a un gol Huracán Musical Ahora van a hacer un pique A ver ¿Se disputará O lo cederán? A ver A ver Nuevamente Muy hablado Ahora el partido En 21 minutos La verdad No sé Que sucedió Porque No lo vimos El juez Supongo Que está hablando Con En línea Nuevamente Cede la pelota Me parece que le hace seña Que El fondo del huracán musical Ceda esa pelota A ver A todo esto 22 minutos Se va a terminar el partido Y por ahora Está ganando 3 a 1 Despensan ahí Lo vemos ahí A Carlos Villarruel El recién amonestado Mucha discusión Pero la pelota Le va a quedar A Huracán Musical Que va a salir Va a estar en poder De Barreto Atención Va saliendo Pase corto Jugando para Alejandro Verón Que la deja Salir A esa pelota Y el balón Ahora está en poder De Despensan ahí Que está ganando el partido 3 a 1 23 minutos Del complemento Riquelme y el balón Se viene un cambio Nuevamente Ramón Ceballos Me parece Juega Villarruel Villarruel La va dejando con Escobar Le va pasando por la derecha Villarruel Se viene Con la pelota Carlos Va desbordando Atención Nadie Lo marca por la derecha Muy solito El centro Y ahí está El cabezazo de Escobar Cerquita Del palo izquierdo Qué lindo cabezazo El de Diego Escobar No pudo ser gol Era un golazo Si entraba esa pelota Se salva Huracán Musical Repone desde el fondo Y ya la pone en juego Lo va dejando cortita Al Zugaray Al Zugaray Que parecía que la La devolvía Juega ahora Cuando El juez La por terminado El encuentro Ganó Despensan ahí 3 a 1 Y lo vi vista A través de la pantalla De Gigacom Como nadie sabe De deportes Muchas gracias Por habernos acompañado Este Damián Medio Va pelotudo